Música Llevo tu luz y tu aroma en mi piel Y el cuadro en el corazón Llevo en mi sangre Nadie se hace grande demostrando lo pequeño que otros pueden ser Grande es aquel que puede engrandecer a la gente que tiene a su alrededor Buenas noches y bienvenidos una vez más a este su programa con un servidor Juan Santana de los estudios de Canal 4TV Una noche más directo, directo, directo Querido compañero, buenas noches Kevin Falle... Vale, ok, gracias Buenas noches, de todos modos quería darte la buena noche Decirles que lo usual en esta sociedad que ya hemos hablado en muchísimas ocasiones Yo he dicho que si quieres realmente saber qué clase de persona puede llegar a ser un individuo dale un cargo o dale la potestad de mandar Las personas tenemos la fea costumbre de engrandecernos aunque muchos sean mentirosos o sea que les guste aparentar más como se dice en Canarias tirarse los pedos más alto que el culo Pero bueno, eso al fin y al cabo no es nada más que una mentira que ellos viven y si son felices así pues que sigan siendo felices así El tema está en cuando llegamos a la discriminación cuando llegamos a la humillación cuando llegamos a desvalorizar a otras personas por ser de otra clase más baja por no vestir de marca por no tener un estatus somos todos semejantes da igual el que tenga que el que no tenga somos todos iguales quizás probablemente en más de una ocasión ya haya dicho que de muchos bohemios he aprendido grandes lecciones de personas que han recorrido inclusive el mundo sin tener un chavo en el bolsillo y han ido aprendiendo está claro lo mejor en cada lugar donde ellos hayan estado sin embargo hay personas que tienen un montón un montón un montón que al final no tienen absolutamente nada la persona que se hace llamar la persona que se hace decir la persona que inclusive te dice perdón llámeme de don la persona que quiere estar por arriba de los demás comete un gran error un gravísimo el ser humano debe de ser a pesar o debería mejor dicho debería de ser sencillo ostentoso es equívoco el árbol más grande que hay en canarias es la palmera y a diario vemos a nuestros barrenderos con las hojas de sus palmas arrastrando la porquería que tiran la gente en las calles un ser humano nunca debería de ser discriminado ni por raza ni por educación por cultura por religión por por del país de donde procede un ser humano debería ser igual cuando a mí me preguntan Juan ¿tú dónde eres? digo primero que nada del planeta tierra y si me hablas ya de colores me hablas de banderas me hablas de patria estamos hablando de cosas completamente distintas pero yo veo a mi semejante tenga o no tenga de la misma manera igual pero en el término de cuando hablamos de grande de engrandecer si tú tienes la capacidad de poder entregar algo que es innato en ti ¿por qué no ofrecerlo de forma sencilla? ¿por qué hay tantas personas que se hacen llamar de un montón de formas distintas y luego realmente demuestran con el paso del tiempo que no son reales? Vigilemos lo ficticio vigilemos aquellas personas que no nos vengan de frente aquellas personas que no nos miren directamente a la cara al rostro a los ojos desconfiemos de aquellos que les encanta dar palmaditas en la espalda y decir que chachi eres constantemente cuando una persona dice te quiero y una persona te abraza todos creemos que tenemos la capacidad de poder canalizar de que si ese te quiero es desde el corazón y ese abrazo es desde el alma porque hay muchas personas que abrazan y no es desde el alma y hay muchas personas que dicen te quiero y no lo dicen de verdad es de su corazón aprendamos este año que ha comenzado sobre todo con algo que me quedo de un dato de alguien que llamó ayer en que seamos primero individuos seres que vayamos reforzando nuestros interiores y que vayamos avanzando nosotros mismos para conseguir posteriormente con positividad lo que el resto de la vida nos puede ofrecer y damos comienzo al programa buenas noches nuevamente compañerito te parece viable factible posible que atendamos a la primera llamada de la noche ok hola buenas noches hola buenas noches fecha de nacimiento si eres tan amable por favor 24 del 10 de 49 24 del 10 de 1949 ¿en que podría ayudarte estimada amiga? pues a ver como como empiezo el año y y a ver algo del amor porque estoy nula nula sí nula totalmente nula 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 ahora miraremos a ver si a lo mejor no es que esté nula sino a lo mejor pues a lo mejor no es el momento o a lo mejor puede ser que suceda algo miremos a ver realmente de acuerdo ¿cuál deseas que se abra la izquierda o la derecha? la izquierda la izquierda este año va a ser un año de mucha magia muchísima fuerza me hablas del amor y el amor se presenta si es cierto que en el primer corte se presenta anunciándonos de que llevas muchísimo tiempo parada llevas muchísimo tiempo como en la sombra es como si fueras una persona que pasases desapercibida ante el resto de la gente sí, sí, sí ok eres una persona con carisma una persona con luz que poco a poco has ido notando como que se ha ido apagando o sea como que ya inclusive no te dan ánimo de arreglarte y salir nada, nada, nada es como que te pesa como que el cuerpo lo tienes ahí pero que no va a la par con todos los sentidos sí hay una pregunta directa ¿cómo te va a ir el año? bueno, pues el año se va a ir igual que te va a ir igual que lo que ha podido surgir dentro del 2017 la carta de la magia pero déjame que te termine la carta de la magia acompañada de espadas acompañada de justicia noticia noticia de que hace algún tiempo atrás alguien quiso que este estado fuera realmente en el que tú estás padeciendo hablamos de mujer y hablamos de amistad no hablamos de familia estamos hablando de alguien que fue amiga que hoy en día ya no lo es y que indiscutiblemente además hubieron rifirrafes en más de una ocasión y por cuestiones de hombres porque esta persona sí es cierto que siempre te ha mantenido una cel celos envidias y otras cosas más durante todo el tiempo que ha estado contigo te ha utilizado sí, es verdad sí esta persona que te ha utilizado durante todo este tiempo además está claro de que lo que ha ido ha sido ir cortándote a ti el paso para ella poder avanzar de la forma en que lo ha hecho ella ahora sí la ves es como si encima se riera de forma sarcástica no sé si te has tropezado más a esta persona sí, sí, sí me lo he tropezado entiendes lo que te digo de la mirada ¿no? de la sonrisa sarcástica ¿no? sí o sea, en plan de burletera como decimos aquí este es un burletero bueno, pues lo que tú ves en la cara de ella es que se burla porque sí ha conseguido un objetivo y el 2017 pueden surgir cambios alrededor tuyo puede ser que realmente se eleve puede ser que realmente consiga de verdad alguien que esté ahí sí pero hay que anular lo que está en el pasado lo que está en el pasado viene arrastrándose desde el 2015 que tú vienes con esta historia desde el 2015 16, 17 de acuerdo has tenido una conexión esta noche aquí conmigo en televisión si a todo lo que te estoy diciendo y sin conocernos de nada estás diciendo que es verdad yo creo que lo que sí debería de ser verdad es que cortaras y que te agarraras de estas manos fuertes que aquí están llenas de herramientas escondidas para poder cortar lo que está mal y empezar a caminar con lo que va a estar bien amiga si lo necesitas y tú así lo consideras sabes donde me puedes encontrar y ahí está mi número de teléfono ¿de acuerdo mi amor? pues bien Juan muchas gracias muchas felicidades igualmente mi niña linda hacia adelante vale 928-965-854 ¿para qué? pues para pedir cita previa con este servidor con Juan Santana recordemos que yo he hablado muchísimo tiempo y en muchísimos programas y en muchísimas ocasiones de aquello de lo que realmente hay que tenerle un poco de yo he dicho que siempre nunca sugestión y miedo aunque siempre la sugestión va en paralelo a la fe eso es algo que ya explicaré quizás más avanzado el año porque va así es que realmente va un poco atado lo del tema de la sugestión una cosa es la sugestión y otra cosa es el miedo pero si hay algo que hay que tener el respeto es a la gente envidiosa y celosa y si tienen lenguas piperinas apaga la luz y vamos pues seguimos hola buenas noches hola buenas noches fecha de nacimiento si eres tan amable 5 del 6 del 49 5 del 6 de 1949 ¿en qué podría ayudarte estimada amiga? pues a ver que me puede deparar 1918 si viene algo que valga la pena repíteme la fecha o sea la fecha del año en el que estamos el 18 pero qué dijiste al principio que qué me puede deparar sí no 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 pero cómo dijiste completo ah pues no me acuerdo 1998 no 2018 ah 2018 pues yo te cómo cómo dijo Kevin y me está diciendo me está corrigiendo además a mí y Kevin dijiste es 1918 ¿de verdad? sí sí y yo dije esta mujer me está llamando de otra galaxia o sea vamos a ver si ya estamos en el 2009 en el 1900 ya se quedó atrás ¿dónde has estado metido todos estos años criatura de Dios? que estamos en el 2018 donde cuando estábamos nosotros en el colegio nos decían que venían a volar los coches que veníamos a viajar a no sé qué sitio y bueno no es que los coches vayan a volar pero que vamos bien y el fin del mundo porque cada vez que veíamos yo me acuerdo tener 6 o 7 años y veíamos el 2000 como el año mira qué casualidad lo comenté ayer precisamente cuando éramos chicos veíamos tan lejos el año 2000 que hasta pensábamos que los coches volaban que la gente iba como quería que había unas casas increíbles sí 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 era igualito mi niño ¿qué ha cambiado? ha cambiado mucho hormigón si es cierto ha cambiado muchísimas cosas pero lo más que ha cambiado ¿sabes lo que es en el paso de todo este tiempo? la calidad humana eso es lo que más ha cambiado pero hacia atrás hacia atrás y la tecnología hemos avanzado la tecnología la tecnología ha avanzado mucho ha avanzado demasiado y lo que ha hecho ha sido dividirnos separarnos independizarnos igual que ha avanzado está haciendo mucho daño yo me acuerdo escribir cartas escribir una carta y ahora lo que hace es que escribes un whatsapp y a los dos minutos estás en el China sí sí o sea bueno vamos a ver qué te depara este 2018 ay mira a ver si me decía algo bueno por favor qué decías que se abra la izquierda o la derecha la izquierda perfecto bueno a ver si ahí viene algo bueno algo bueno es que ya prácticamente lo has conseguido inclusive dentro del 2017 que se llama estabilidad estabilidad física inclusive yo creo que ya inclusive podríamos decir valga la redundancia y repito por dos veces inclusive creo que a lo largo del mes de mayo del año pasado tú empezaste a notar mejoría dentro del campo de la salud es que estuve en Cuba sin comentario no es que a ver para explicar a la gente no vaya a pensar que todo el mundo dice ay pues yo tengo un dolor de cabeza que te cambia yendo a Cuba yo tengo una suerte tremenda yendo a Cuba se me quita no 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 igual se le quita yendo a Tenerife una suerte tremenda no me duele absolutamente nada y todo lo que estaba diciendo antes de la envidia del mal rollo de los malos todos los malos que están surgiendo de eso no padezco absolutamente nada todo lo contrario entonces lo que quiero es ganarme un montón de dinero aprovechar lo que me queda y disfrutar de la vida pues mira no sería una energía positiva por cierto era la primera vez que has viajado a Cuba si si lo tenía pendiente hacía tiempo y y bueno me decepcionó un poco pero bien en que lado te decepcionó como sigue la como sigue la la política allí entre esta gente que esté trabajando 12 horas y gane 20 euros alguien te ha pedido dinero en algún sitio si 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 y las pinturas de la radio y ropa si se la podía dejar la traba inclusive una traba que llevaba en el pelo me la pidieron la pidieron muchísima gente yo debo decir que Cuba es un misterio la perla del Caribe pero lo que si es cierto es que allí no hay mendicidad allí no hay vagabundos no hay gente durmiendo encima de los cartones es más está prohibido casi todo no tiene casa si que debería de ser una obligación pero tampoco son unas condiciones bueno si todo el mundo tiene casa porque yo pasar por barrio y no haber ni luz ninguna si lo que pasa es que dependiendo de pero bueno dependiendo de la zona yo considero que algunas cosas están claras que es de mejorar en ese país y en otros países más pues que la gente no hay tiendas no hay supermercados donde yo pueda ir a comprar un kilo de lo que me apetezca no se lo tiene que dar el gobierno un kilo de arroz un kilo de azúcar un kilo de garbano no 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 si eso me lo ha dicho a mi mucha gente allí vale yo lo que si te digo es que ellos si tienen dólares si tienen dólares porque en este caso son pesos conocí muchas personas de diferentes estatus vale a eso es a lo que yo quería ir está claro que si tú tienes una cantidad de dinero si tú eres una persona que puedes manejar un poco de dólares o puedes manejar un poco está claro que las carencias pero es que es como aquí o sea igual que aquí aquí es un desastre aquí en Canarias y en España es igual es un desastre hay gente pidiendo comida en Caritas y a ver si se la dan y a ver si se la dan sin embargo allá allá no también la comida es obligatoria no colaboro con varias ONG y aldeas infantiles y los médicos sin frontera mira yo debo decirte que no le puedes pedir nada más a la vida porque eres propio o sea tú en ti hay una fecha que se marca donde realmente naces con una luz naces con una energía con una capacidad está claro de salir a flote de las adversidades que el camino te ha ido poniendo ha ido cumpliendo sueños y objetivos a lo largo de tu vida unos han tardado más y otros han tardado menos yo aquí no veo ningún cambio de lo que haya podido surgir dentro del 2017 yo veo que tu vida va a seguir estando dentro del mismo equilibrio es más inclusive a lo mejor más repuesta está claro de que hay una elevación sobre el mes de marzo o abril donde tú te vas a impulsar o sea vas a tener vas a sentir como que tienes más fuerza o sea como que te ves con más ganas de hacer cosas no lo estás diciendo sabes que pasa que tengo vamos a ver como lo digo la energía la estoy muy baja pues fíjate que necesito recuperarla porque yo soy una persona muy enérgica pues es lo único que yo veo aquí que podría estar ahí un poquillo cabizbajo lo demás está perfecto pero se puede recuperar eso si si te digo además que yo creo que sobre el mes de marzo finales de febrero marzo yo creo que ya tú estás completamente elevada además tú estás programando viajes nuevamente si si bueno eso si si pero gracias a esos viajes arranco un pisco pero pues prepárate prepárate porque esta vez vas a ir lejos también si hay ojalá esta vez vas a ir lejos también así que ya no hay que esperar y fortuna no me viene ninguna no te veo las mismas perras que tenías en el 2017 porque lástima ya eso ya eso es más que suficiente bueno hombre nos mantenemos si por eso te digo yo eso es más que suficiente querida amiga un beso muy fuerte y gracias por el programa de febrero y feliz año igualmente mira disculpa si yo pasara por tu consulta porque es que te veo casi todas las noches si pasara por tu consulta hay algún remedio que 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 pueda surgir esa energía positiva que necesito bueno yo a ver yo producto yo he dicho que yo no soy de vender productos no no yo no me refiero a productos lo que si podríamos yo hay una serie de obras que si realizo para elevar abrir los chacras para potenciar la capacidad y para poder nosotros recuperar esa fuerza si tu así lo deseas lo que haces es que te pones en contacto con este número de teléfono y ahí se te da hora y yo te explico de que va el tema y de que es y se puede recuperar porque ya yo he visitado especialistas y me han asegurado que me ponía bien en dos meses tres meses y no ha sucedido nada de eso bueno yo luego entonces eso te hace te hace sentirte más bajona todavía no 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 pero no decaigas que no lo hayas conseguido por esas dos o tres ocasiones no quiere decir que en esta cuarta a lo mejor tengo que arrancar por narices lo pueda llegar a conseguir déjame intentarlo venga y después ya lo hablamos de acuerdo ok un beso muy fuerte igualmente buenas noches cuando yo digo de mí no intentarlo es porque estoy seguro de que voy a proponerme conseguirlo ya he dicho que soy un mitosudo las energías es algo que realmente indiscutible tenemos que entender que a pesar de que esta persona se pueda sentir pletórica que sepa que no ha sufrido de celos de envidia la energía es otra cosa distinta hay personas que están en nuestro alrededor que hasta en la misma en la misma sala de espera de un consultorio de lo que sea que hay personas que están tan cargadas y están tan 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 tóxicamente llenas de negatividad que se llaman vampiros o sea se llaman no yo le llamo vampiros de energía o sea y de repente dices tú me siento como cansado o sea como si estuviera agotado como si se me estuviese aflojando el cuerpo bueno pues hay personas que realmente tienen inclusive ese estado y sin querer sin querer absorben y más si todavía inclusive existe una conversación por medio bueno seguimos Kevin ok hola buenas noches hola buenas noches fecha de nacimiento si eres tan amable por favor 3 del 10 de 1964 de 1964 ¿en qué podría ayudarte mi niña? pues sobre el trabajo sobre el trabajo bien lo que quieres saber sobre el trabajo es si sale algo no si voy a seguir trabajando es que yo vi una proyección de algo nuevo por eso te decía que si tú estabas o en algún momento determinado habías presentado currículum o habías hablado con alguien para comenzar en un nuevo trabajo bueno creo que tienes muchas puertas abiertas que deseas que se abra la izquierda o la derecha la izquierda dicho y hecho y no hay poco trecho las cartas las cartas nos dicen que ante tu situación laboral nos dicen que la cosa no es que se pinte mal pero si estás ahí como en un hilo ¿de acuerdo? es como si fuera a haber una reestructuración algo va a suceder dentro de la empresa donde tú trabajas despido yo no veo lo que veo son puertas abiertas dicho y hecho donde si realmente con el primer corte nos dice que hay posibilidades inclusive de cambio o sea la preocupación a nivel laboral no debería de ser demasiado para ti demasiada preocupación yo aquí lo que veo es más que estabilidad en el lugar donde estás yo lo que veo es un cambio o sea veo un cambio quiero decir que es además un cambio que pudiese llegar a ser positivo dentro de tú donde tú estás trabajando ahí como especie de una reestructuración han despedido a personas preguntas sí vale quiero que sepas que tú en esa lista en principio no estás ¿de acuerdo? no estás en el punto de mira por eso digo que la empresa está en un hilo o sea está mirando exactamente con quién va a contar y con quién va a seguir contando pero yo aquí veo propuestas a lo largo de este año y bastante interesante los caminos dentro de la parte laboral están completamente abiertos hay equilibrio y hay estabilidad ¿ok querida amiga? pues vale Juan pues nada muchísimas gracias feliz año 2018 igualmente mi niña hacia adelante siempre gracias ya hasta luego bueno y bueno y si hay algún trabajo que te sobre o lo que sea yo tengo gente por ahí con porque se ve que tienes que está abierto que está abierto ahí el plano laboral bueno Kevin tú dirás pues esperamos un poquito si no te importa va lo que hay energía ya que esta señora usted tendría algo que me pudiese dar no probablemente si usted entrase en algún lugar donde puedan vender pócimas o puedan vender ese tipo de cosas que son productos genéricos yo tengo productos genéricos también pero creo que cada persona necesita está claro de una herramienta hay una herramienta que le pueden servir a dos individuos por igual sí pero tienen que haber unas características determinadas para que esa herramienta pueda servirle es como por ejemplo la gama de gels o sea de champú para el pelo está claro que yo en esa gama no lo tengo nada complicado o sea con el mismo del cuerpo con el mismo que me lavo mi cabello pero sabemos que está el de piel el de piel sensible porque además también puede haber piel sensible el de para las caspas el PH el no sé qué bueno pues si nosotros sabemos que dentro inclusive de algo que es inclusive por higiene propia tenemos que utilizar un gel determinado porque el otro nos sienta mal el champú o el otro nos crea caspa o nos crea un lexema o lo que fuese en este caso es lo que yo quiero poner como punto de referencia yo puedo tener un producto que pueda ser genérico y que yo pueda decir pues mira bañate con esto pero a lo mejor en esa persona ese baño genérico realmente no le llega a hacer esa limpieza como si se suele llamar o a conseguir ese ese fin que se desea por eso siempre yo digo que cada persona necesita una herramienta y en esa herramienta es la que hay que entregar aquellos ejercicios que yo yo realizo o aquellas obras por las que muchísimas personas cientos miles de personas han pasado por mis manos son consecuentes de que a cada uno de ellos yo creo que ninguno que se tropiece ahí en Yemayá podrá decir que tiene algo parecido o se le ha entregado algo parecido que lo que tiene el otro cada ser humano necesitan necesitamos de una herramienta determinada para poder seguir avanzando seguimos Kevin gracias por este espacio hola buenas noches hola Juan buenas noches felicidades igualmente mi niña linda fecha de nacimiento si eres tan amable 27 del 10 del 55 de 1955 y darte las felicidades también por bueno porque dijiste anoche que estabas enamorado yo de todas formas te voy a decir una cosa yo desde que nací desde que nací estoy enamorado ah eso es muy bonito sí y creo tengo entendido que también a veces un poco cachondo porque parece ser que según así bonito sí sí parece ser que según así lo primero que hice fue con las manitas así medias arrugadas pellizcar el pezón a la comadrona no mira para que veas cómo son las cosas mujeriego no aunque me han tallado me han tallado no 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 momento el que le coja un pezón o una mujer no quiere decir que sea mujer no 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 aunque me han tallado de eso de eso que se lo quiere tapar sí sí de eso y de un montón de cosas más que me han tallado pero sabes lo que te digo cada uno sabe quién se mete en la cama y con quién se mete yo siempre un dicho Juan que me dijeron y que es la pura verdad a mí me pueden decir lo que sea porque yo me baño con una botella de aceite de oliva y todo me repala pues sí ¿verdad que sí? pues sí sí es lo mejor sí porque ya lo dije antes o sea hay personas que inclusive suelen etiquetarte suelen ponerte yo soy una persona carismática yo siempre he sido cuidado que tengo mis riesgos a ver que todos tenemos y yo el mío el mío es un fósforo yo cuando me enciendo me enciendo pero a ver lo que quiero decir es que yo siempre he sido una persona cálida he sido una persona carismática he sido una persona cercana es raro al lugar donde yo llego y no tuteo y consigo inclusive arrancar una sonrisa sea un dependiente o una dependienta a quien sea es por mi forma es innato en mí mi forma no de decir aquí estoy yo sino que es una forma realmente y una casi filosofía de vida entonces está claro de que yo a lo largo de mi vida he estado muchísimas veces enamorado ahora estoy evidentemente súper mega hiper enamorado también y hay amores que son completamente distintos tenemos que entender que yo mismo y hay amores que matan también sí, sí, sí que me lo digan a mí que me lo cuenten yo por ejemplo siento ese amor que está el amor de los padres el de los hijos y luego el de la pareja también entonces yo primero que nada yo estoy enamorado prácticamente de todo siento amor por la vida siento no, cuidado eso no quiere decir que tenga un apego que esté ahí no, no, no lo que quiero vivir es el momento y el momento lo quiero vivir con calidad y con felicidad vivimos en mucha tensión vivimos en muchísima miseria externa donde hay muchísimas cosas tóxicas que en un momento determinado nos pueden aplacar nuestras ganas y nuestras ansias de seguir hacia adelante entonces yo creo que realmente a veces también dentro del campo del amor cuando conocemos a una pareja sea hombre o sea mujer está claro de que todo tiene un fin un fin quiero decir una finalidad no un fin sino una finalidad entonces es una parte más dentro de nosotros que completa ese puzzle esa obra que nosotros vamos realizando al paso de nuestro camino ¿verdad? hay personas que se quedan hay otras personas que no se quedan hay otras personas que conocen otras personas y te dejan y todas esas cosas que sabemos que suceden dentro del campo del amor pero yo siempre digo que el amor no es complejo el amor simplemente es cuestión de química y comunicación yo me enamoro yo me enamoro todos los días cuando veo mi plantita cuando le he hecho agüita cuando veo un traje cuando veo unos zapatos cuando veo un hombre que está bueno y que rico está que quiere y por qué no y por qué no vamos a ver no lo dicen ustedes de las mujeres pues también es que me parece una vamos una incorrección de que pensemos que hoy en día hombre a lo mejor quizás algunos hombres que son tradicionales como yo que soy un poco cortado en este sentido si a mí una mujer me entra me corta por completo aunque no se lo digas lo piensas oye que guapa es que buena está que esto por lo mismo digo yo yo no me voy a ir por la calle piropeando a los hombres pero si me gusta digo pero si yo creo que oh Dios mío este hombre como nació y yo sin haber sentido yo creo que hemos llegado a un momento inclusive en esta sociedad donde ya ni los hombres piropean a las mujeres no 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 o no las mujeres a los hombres bueno yo todavía no he visto ninguna pero bueno lanzar la caña si lanzar la caña si a ver si coge a ver si pica pero eso que tú veías antes que el hombre como yo lo que dije aquí una vez que salía y escuchaba el silbar de los hombres porque antes que silbar un hombre que salía de su casa silbando y llegaba silbando una melodía de Antonio Molina de los Pancho de cualquiera de estos cantantes de acuerdo oye es que tú no ves que nadie ni silba ni nadie ni tan siquiera se mira o sea estamos viviendo en una sociedad donde toda la todo es estrés y prisas no y las canciones de hoy Juan cojo la moto te pego un moco en la moto no sé qué no sé cuánto es que quítame delante esas canciones por favor bueno la música es música y tenemos que avanzar también porque yo cuando veo a los enanos míos que a lo mejor en el teléfono ponen cualquier de esas músicas que digo y escucho las letras digo yo la verdad que el tío tenía una creación que te cambia pero sobre todo las de Kiko Rivera ah el DJ ese el hijo de Isabel me parece que está contento ha bajado 20 kilos yo le voy a pedir a los reyes a ver si me me quita 20 kilos también si yo tuviera dinero te diría también donde muchos también bajarían de peso mira ¿qué quieres preguntar? mira Juan yo no quiero decirlo por aquí no sea que me que me conozcan y tecate querrían un poquito o se alegren pero yo tengo un proyecto que un proyecto personal a ver si eso se me va con se decidir en primero Dios y luego tú si me lo dices si vamos a ver que dicen las cartas que decían que se abro la izquierda o la derecha la derecha mujer precadida vale por dos yo barco por cuatro Juan si tú eres que llevas un camión y nos conocemos nosotros nos conocemos bueno me diste un gran beso y todo me sacaste una foto y todo ay muchacha claro que si sé ya claro que si sé quién eres y que te tengo un regalo que tengo que pasar por ahí la mujer no te esté molestando ahora si sé quién eres claro no voy a saber quién eres bueno como tú dices como tú dices que quieres mantenerte en anonimato pues vamos a mantenerte en anonimato vale hay un hay un problemilla y yo eso lo tengo dentro y quiero saber si se me va cumplido pues yo debo denunciarte que este 2018 morenaza de ojos oscuros si van a haber cambios favorables hacia ti esa magia y esa fuerza con la que tú has demostrado en más de una ocasión por fin parece ser que a toque de trompetas y en la balanza de la justicia se cumple tu objetivo ojalá precavida mujer o hombre precavido siempre por eso digo que la información es poder todo lo que tú has estado haciendo en sigilo y en silencio está claro que no va a haber nadie que le pueda cortar ni agarrar ni manipular nada de aquellas cosas que tú vas a conseguir dentro de tu 2018 es una penita que tengo por dentro que bueno ya te lo te voy a llevar eso y ahí si quieres hablamos porque bueno sé que además aquí de todos modos tú sabes que en la televisión se suele distorsionar un poco la la voz de acuerdo pero a mí a mí yo no hago daño no me importa pero esto esto precisamente no quiero no quiero bueno pues cuando vengas por ahí de Allemayá o me pides ahora lo que tú consideres lo hablamos y miramos a ver en que yo también puedo también prestarte mi ayuda en lo que evidentemente tú necesites de acuerdo un beso que sepas que para mí que para mí independientemente sin decirle a lo que tú te haya dedicado no te haya dedicado que quiero que sepas que yo para mí te considero toda la institución de acuerdo muchísimas gracias un beso muy grande un beso muy fuerte y gracias a ti también gracias y beso a los niños gracias mi niña linda un besito hay personas sí que es lo que yo suelo y he acabado de comenzar en este programa diciendo hay personas que son grandes pero cuando hablo de grandes de grandes grandes por su profesión y grandes como personas la señora que acabo de cortar ahora la que ha terminado de hablar conmigo es alguien con un prestigio alguien con un nombre alguien que además su sencillez a pesar de ser quien es su sencillez enamora así de sencillo enamora hola buenas noches buenas noches buenas noches fecha de nacimiento mi niña si eres tan amable mire es para preguntarle por un hijo mío que está en el paro vale dígame la fecha del el 4 del 6 del 1 del 66 de 1966 mañana de cumpleaños si eso te venía a decir mira desde cuándo está este niño lleva llamando un año parado wow bueno vamos a ver si al menos puedo darte un poco de esperanza si es así de acuerdo porque yo ojalá quisiera ya lo he dicho con este tipo de asuntos equivocarme que decías que abra la izquierda o la derecha la derecha mira este año ya he dicho que va a ser muy próspero para muchísimas personas y va a ser un año donde van a haber muchos cambios un año y largo ya sin tener trabajo me parece ya excesivo me parece ya casi ya rozando lo absurdo cuando sabemos que realmente trabajo a ver lo lo hay y el que diga que no es incierto las ocupaciones que se han hecho en este país son las que probablemente hayan permitido que los casi prácticamente los que estamos o los que estamos nos hayamos quedado inclusive sin trabajo independientemente de eso que es un criterio o una opinión propia que yo tengo yo debo decirte que este año van a haber cambios positivos entre la parte laboral no es que surja un trabajo o un contrato donde pueda existir una larga la duración pero creo que sí pero avanzado el año quizás entrando en el mes de mayo o junio puede ser que este niño vaya a coger un contrato no veo mucho tiempo ¿de acuerdo? o sea creo que va a ser algo muy corto pero que bueno que a lo mejor le va a dar una garantía al menos pues para ir resolviendo algún asuntillo que él tenga ahí entre manos ¿de acuerdo? no veo aparte que te digo no veo daño no veo ningún corte de camino no veo ninguna negatividad no veo nada tóxico en su entorno nada por el estilo sino simplemente han sido las circunstancias que se han dado y que él realmente no ha podido conseguir un puestito de trabajo ¿que hay un cambio? sí me gustaría equivocarme y que fuese un cambio más de más magnitud pero en este caso debo decirte que va a haber un cambio pero va a ser un cambio bueno pues para no tener nada durante un año y medio si no hacen un contrato de tres o de seis meses pues ya algo es ¿verdad? claro así es como se ve claro bueno pues muchísima suerte y a seguir hacia adelante siempre y gracias por entrar en el directo muchísimas gracias aquí mi niña linda igualmente prosperidad prosperidad es lo único que pido prosperidad y paz por favor paz 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 prosperidad y paz cuando hablo de prosperidad no es que no ganemos la lotería ojalá ustedes se ganen la lotería ojalá que yo también me ganase la lotería porque habría muchísimos proyectos que he tenido que dejar atrás por hacer precisamente por eso por falta de CAS proyectos en los que inclusive hablamos donde se venían y se podrían llegar a crear muchísimos puestos de trabajo idea que bien dice sabio soldado que la información es poder y por lo tanto aquellos proyectos que yo llevo trabajando en mi cabeza desde hace muchísimo tiempo ojalá pudiera algún día llegar a realizarlos porque sería proyectos inclusive donde se crearían muchísimos puestos de trabajo pero bueno hola buenas noches hola hola buenas noches buenas noches juan buenas noches fecha de nacimiento si eres tan amable 25 de marzo de 1945 25 de marzo de 1945 45 bien ¿en qué podría ayudarte mi niño? mira que si me voy a mirar porque cada vez me pongo mala 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 pero tú estás yendo a tus revisiones al médico y todas esas cositas sí pero mira estuve dos días ahora sin hacer caca ¿no? y ahora estoy haciendo fuerza haciendo fuerza y estoy echando mucha sangre por el curso y a ver si tú crees que sea malo y aquí no no a ver lo que está claro es que si tú estás estreñida indiscutiblemente estás haciendo un esfuerzo para empujar que el excremento salga fuera está claro que inclusive puedes hacerte alguna herida puede haber inclusive una hemorroides interna ¿no? lo que decimos nosotros las hemorranas entonces puede ser que otra cosa es que esté sangrando con exceso si me estás diciendo que está sangrando con exceso lo menos que tendrías que estar haciendo es llamándome a mí sino ahora mismo yendo a un centro de salud para que te mirasen en este caso es que ya fui ya fui me dijo que no era nada particular pero estoy nerviosa porque yo lo sé hombre normal y bueno pero no te han puesto a lo mejor algún medicamento para que los intestinos para que todo esto por vida por vida tengo un montón bueno pues vamos a ver lo que quieres realmente preguntar es si realmente no existe nada extraño en la materia quieres decir si tienes algo cuando te refieres a la parte de la medicina quieres decir tú vale o sea no es que tenga daño ni brujería ni cosas de esas a lo que no creo quiero referir vale no porque te venía a decir antemano que no tienes absolutamente nada o sea no hay ningún trabajo ni nada que esté a tu alrededor nada tóxico qué deseas que se abre la izquierda o la derecha derecha yo lo que no puedo es contradecir es a la medicina y lo que si no puedo es decirte algo que no veo lo que no veo es que realmente en salas de operaciones y donde realmente cierto y donde realmente quizás inclusive hasta ni contaban contigo pero sin embargo estamos contando sí 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 cierto bien la muerte te ha rondado al menos dos veces sí sí la muerte ya ya ha venido a buscarte dos veces y en esas dos veces ha habido algo que ha dicho quieto parado todavía no es el momento la carta de la pasión con la carta de la unión la carta del mundo la carta de los veladores la carta de los ángeles como querráis llamarle te dice que en tu materia independientemente de este mal trago que estás pasando porque coño estar estreñido es estar estreñido y eso mantener la caca ahí dentro de además que se crea además un malestar y evidentemente está claro de que coño pues que es algo incómodo ¿no? igual que las diarreas constantes ¿no? o sea la persona que tiene diarreas también es algo que es insoportable pero bueno el que tiene diarreas pues por lo menos va al baño y se caga todo por las patas para abajo pero coño tú sabes lo que es que tú tienes y culpas otra vez a coger aire para que salga eso pues mira tú hablando de caca esta noche ni que no todos tuvieran culo coño pues hay un piropo precisamente que dice que culo más bonito que pena que que cague o algo así un piropo que he escuchado esos guarrillos por ahí querida amiga no existe nada no existe nada que sea extraño ¿de acuerdo? sigue con tu tratamiento sigue con tus médicos y a ver si cagas pronto ¿ok cariño? ¿sabes quién soy? la de guía la de la talla de guía que yo me amo como tu madre ah vale 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 sí sí ahora sí sé sí sé sí sé despreocúpate ¿de acuerdo? como leíste de guía de guía tengo un montón de gente que va a venir bueno ¿de qué sitio? será de esta isla y de otras que inclusive no hayan venido a visitarme y yo ya he visitado querida amiga un beso muy fuerte y saludos para allá para el norte igual te digo ok un besito hasta ahorita chau a ver a mí me resulta súper curioso cuando las personas tienen tapujos a la hora de hablar de cosas tan sencillas como es de esta intimidad que cada uno mantiene dentro del cuarto de baño y sin embargo somos capaces de ponernos delante de la televisión a veces a ver programas basura donde dicen una jarratada de tonterías de parafrota y sin embargo gastamos nuestro tiempo en ello yo he dicho que cada ser humano es libre evidentemente yo respeto a mí una persona que se quiere poner a ver un programa de esa índole me parece perfecto a mí sinceramente la vida de un artista yo he dicho que prácticamente a mí la vida privada de un artista la vida privada de un cantante la vida privada de un político me importa un pimiento verde y un pimiento rojo a mí lo que me importa es lo que esa persona me transmite cuando hablamos de grandeza como he comenzado el programa de hoy precisamente hablamos de esas personas que engrandecen a lo que está en su alrededor aquellas personas que son capaces de transmitir aquellas personas que son capaces de dar aquellas personas que son capaces de hacernos sentir bien ¿cuántos de nosotros tenemos a nuestro alrededor a este tipo de personas que nos hagan sentirnos bien? porque retractores hay un montón retractores siempre hay un montón dentro de la familia en el puesto de trabajo en los amigos en todo hay retractores aquellos que te ven que está gordo y te dicen jesús te estás poniendo te ven flaco estás enfermo estás malo retractores tenemos un montón pero personas que nos acepten tal cual estamos en el momento en que queremos estar porque eso depende de cada ser pertenece a cada individuo su vida pertenece a cada individuo lo que necesitamos realmente sean en buenos momentos o en malos momentos es tener personas a nuestro alrededor que realmente sepan extendernos las manos que sepan realmente apoyarnos en nuestros proyectos que sepan realmente entender nuestros problemas y además que sea algo consolidado algo que además pueda ser hasta en un momento determinado recíproco donde tú puedas también en un momento determinado servirle a esa persona de crecimiento el crecimiento de cada individuo va dentro de su propio interior ya lo he dicho y lo he repetido hasta la saciedad si nosotros no nos cultivamos por dentro si nosotros no nos cultivamos y queremos e intentamos ser cada día no mejores personas mejores seres no vamos a poder realmente alcanzar esa magnitud estar pletórico yo creo que ni tan siquiera los monjes tibetanos estas personas que se retiran a esas a esos monasterios que muchos de ustedes habrán visto en televisión que están en montañas que casi son casi podríamos decir que inaccesibles yo creo que inclusive ellos también dentro de sus campos dentro de su religión dentro de su meditación también tienen sus inquietudes pero sobre todo se retiran a buscar eso lo que se llama la paz interior lo que se llama el camino el camino del yo de mi yo y además viven en comunidades está claro que nosotros las personas que hemos decidido salir fuera de cualquier vínculo de esto de los que puedan ser estar enclaustrados pertenecer a una orden eclesiástica o retirarnos del mundo ¿de acuerdo? porque también dentro de la iglesia católica sabemos que tienen la vida activa y la vida contemplativa lo que son las monjas los monjes los sistenses cartujos todas estas personas que se retiran abandonan la sociedad abandonan sus pertenencias abandonan hasta inclusive todo lo suyo y nada más que el bien para y por la oración y por estar en la mano y estar en el camino de Dios y a esas personas está claro que también respeto enormemente porque cada ser es capaz de decidir en un momento determinado qué es lo que quiere hacer con su vida pero esos momentos de refugio aquellos seres que estamos aquí en esta sociedad donde ahora vemos las carreras para ya ultimar los regalos donde vemos que ahora tenemos que estar apresurados porque vamos a una cuenta atrás que vienen los santos reyes magos etcétera etcétera también tenemos que buscar nuestros espacios tenemos que buscar nuestros espacios de crecimiento una actividad ya les he dicho que ahora por mucho se ha dado de moda lo del tema del reiki también busquen a grandes profesionales porque a grosso modo escuchado personas que están inclusive impartiendo este tipo de técnicas y algunos necesitarían inclusive a lo mejor una visita con un psiquiatra el cual yo inclusive le puedo aconsejar uno buenísimo pero sepamos ponernos en las manos de profesionales que de verdad nos vayan a dar una garantía yoga que no pueden un paseo solos en silencio intentando desactivar esta computadora que tenemos aquí dentro e ir buscando más hacia dentro de nuestro interior este año sean positivos piensen con positividad piensen con mucha positividad porque se pueden lograr muchísimas cosas en estos otros 12 meses que nos quedan por caminos largos cortos a su misma vez por recorrer amigos ha llegado el momento de decirle que gracias a todos que aquellos que quieran venir a mi consulta saben que aquí está el número de teléfono 928 965 854 para mí ha sido un placer el que me hayáis dejado una noche más entrar en vuestros hogares espero haber llegado eso es lo que intento cada vez que vengo a este directo y desearles por lo mismo que yo también voy a hacer pues dormir un ratillo si les parece ok pues ya saben a descansar